El martes 28 de febrero, el expresidente Felipe Calderón compartió en sus redes sociales un tuit asegurando que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, es investigado por la DEA y el FBI por los delitos de narcotráfico y crimen organizado. El expresidente también compartió el link de una nota de un sitio web que falsamente asegura que existe evidencia suficiente para procesar por narcotráfico en la Corte de Nueva York a Mario Delgado, líder y operador de Morena, para beneficiar a gobernadores y diputados federales y estatales en las elecciones de junio de 2021 en México. Esta noticia falsa surgió a raíz del asesinato de Sergio Carmona Angulo en noviembre de 2021, a quien los medios señalaron por llevarse a la tumba muchos secretos de cómo financiaba a políticos. En enero de 2022, este rumor fue retomado en una columna periodística de Salvador García Soto, en la que asegura que la DEA y el FBI tenían una investigación en contra de Sergio Carmona, que indicaba que habría financiado con 500 millones de pesos las campañas de Morena de 15 gubernaturas que se disputaron en 2021. Sin embargo, no existen investigaciones de las agencias de seguridad estadounidenses en contra de Mario Delgado. Así lo confirmó una búsqueda realizada en los sitios web de la DEA, el FBI, así como de la Corte de Nueva York, en la cual no se localizó información sobre supuestas investigaciones al presidente nacional de Morena. A pesar de que la información no está confirmada, en Twitter se activó una red trollbot el pasado 1 de marzo para diseminar la noticia falsa en contra de Mario Delgado. Así lo demuestra un análisis del maestro Carlos Augusto Jiménez. La campaña de difusión de la noticia falsa se prolongó por 10 horas con una tasa de 3.000 tuits por hora, impulsada por una red de retuiteo masivo. En esta red destacó el impulso inorgánico que se dio al tuit de Felipe Calderón. InfoDev. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.